Entiendo que voy a explotar El blanco lo inunda todo Solo escucho un lejano titac Estoy flotando ¿Cuánto tiempo llego aquí? Veo una puerta Se abre Siento un hormigueo Algo me empuja hacia ella Hace el latido de mi corazón Ven aquí Abrázame 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 Es el latido de mi corazón Abrázame 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 Se latido de mi corazón Abrázame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!